Buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Es para mí un motivo de especial alegría el poder compartir un año más con todos vosotros la entrega de estos premios del campo del Norte de Castilla. Me vais a permitir que salude de una forma muy especial y agradezca la presencia del nuevo ministro de Fomento del Gobierno de España, Inigo de la Serna, con quien mañana voy a tener el placer, gracias porque sé que es tu primera salida oficial, ministro, de repasar cuestiones que son, como aquí se han encargado de señalar y además muy adecuadamente algunos de los premiados de extraordinario interés, no solamente para aquellos que tenemos la desdicha de vivir en las ciudades, sino también para aquellos que tienen la enorme responsabilidad y trascendencia de vivir en el medio rural. Hablaremos y repasaremos el estado actual y las previsiones de las infraestructuras de comunicación, de transporte, también la política combinada de vivienda entre el Gobierno de España y el Gobierno de Castilla y León, donde, querido ministro, ya te anticipo que para los futuros planes de vivienda estatal vamos a pediros también un esfuerzo especial vinculado a la rehabilitación y a la modernización de la vivienda rural, de la vivienda en el medio rural. En cualquiera de los casos te agradecemos sinceramente que eres el primero que lo ha hecho del nuevo Gobierno, nos dediques esa primera jornada de trabajo y que estés aquí hoy con nosotros. Una vinculación y una relación que, por otra parte, es consustancial. Yo esta tarde lo pensaba. Hablar de la agricultura y hablar de las infraestructuras, de las grandes infraestructuras, de los grandes proyectos de Castilla y León vinculados a nuestros productos agrarios, es hablar de Cantabria y es hablar de Santander. Hacia Santander y a Cantabria, hacia lo que han representado siempre esos puertos que tanto queremos del Cantábrico se dirigían ese gran proyecto del Canal de Castilla y también el ferrocarril entre Alar del Rey y Santander. Tú lo conoces perfectamente y, por tanto, no voy a extenderme más en esta vinculación natural que, por otra parte, y respecto de uno de los grandes premiados de esta noche, la familia Pascual Gómez Cuétara es también una vinculación muy natural. Por lo tanto, siéntate en casa y, de verdad, muchas gracias, querido Íñigo, por estar aquí con nosotros. Quiero felicitar al norte de Castilla. Lo dije en las dos anteriores oportunidades, pero lo quiero volver a resaltar ante todos vosotros. La coherencia y la necesidad de estos premios. La coherencia, porque como aquí se ha resaltado, en el ADN del norte de Castilla está la defensa y la promoción del mundo rural y de la actividad fundamental del medio rural, como es la agricultura y la ganadería. A lo largo de estos más de 160 años, el norte de Castilla no se ha hecho actualidad, yo creo que adecuada y completa, junto con todas las demás visiones de la vida, las necesidades, los retos, los problemas, las transformaciones, la modernización, las necesidades de la agricultura, de la ganadería y del medio rural. No podemos olvidar sus páginas periódicas en el semanario El Campo. No podemos olvidar esas otras iniciativas, como el Foro de Agricultura, que hacen consustancial al norte de Castilla unos premios de esta naturaleza. Y, en segundo lugar, estos eran unos premios necesarios, que han venido a colmar, y yo creo que a colmar con absoluta dignidad, un vacío, un vacío de reconocimiento, porque es preciso que seamos conscientes, fundamentalmente, de nuevo, me remito a los urbanitas, que pongamos cara y rostro conocido, nombre propio y apellido, a aquellos que hacen la realidad del medio rural. La realidad del medio rural, la realidad de esa agricultura y esa ganadería, que tiene tantos padecimientos, pero también tantas fortalezas, que no se resiste a morir, y, por supuesto, en la cadena de valor, la realidad de la industria agroalimentaria tiene rostros conocidos, y es preciso que los conozcamos y que también los reconozcamos. Ese esfuerzo de transformación, de modernización, de inversión, esa inquietud permanente por mejorar también la calidad de vida del medio rural, tiene en estos premios y en estos premiados ese reconocimiento que era necesario. Y estos premiados, en la edición tercera de los premios, pues vuelven a representar toda esa variedad. Hablamos de la figura fundamental, que es el agricultor profesional, el agricultor a título principal, el agricultor que se dedica, en muchos de los casos, viviendo en el medio rural al desarrollo de la agricultura, a la modernización. Justino lo representa. Justino es fundamentalmente un agricultor vallisolitano que tiene fama de ser siempre un adelantado a aquellas innovaciones tecnológicas que mejoran la productividad, que mejoran la competitividad. Y hoy hemos visto aquí cómo ha reclamado, cómo ha reivindicado y cómo se ha mostrado como un activista de las energías renovables. Él tiene un secreto familiar, y es que su esposa es, además, alcaldesa de un pequeño pueblecito. Creo que sigue siendo alcaldesa de un pequeño pueblecito. Y, por tanto, también es una manifestación de cómo, desde todas las perspectivas, ellos abordan ese futuro del medio rural del que no se resisten a marchar. El protagonismo de la mujer en el medio rural es también fundamental. No solo que también en la actividad del sector agrario y primario, sino fundamentalmente en la defensa de la calidad de vida. Y, precisamente, Loreto, aquí lo ha puesto de manifiesto, es un ejemplo de agricultora, de artesana, de empresaria, que ha puesto en marcha un proyecto social, como es el de llevar comida a las personas mayores y a los dependientes de esos pueblecitos. Es una mujer también de sindicato y es una mujer que ha puesto en marcha un movimiento femenino de mujeres por el desarrollo rural de mujeres rurales que entiende y que defiende que en los pueblos se vive bien, pero que hay que luchar y que hay que también reivindicar. De Buenaventura, no vamos a decir nada. Tenemos la oportunidad de coincidir mucho con él, porque es un joven no solamente inquieto, sino que le saca todo el partido posible a su tiempo. Es también un estudiante, acaba de culminar, creo que brillantemente, una parte de sus estudios. Es un agricultor, un agricultor familiar, como hemos visto. Es también un líder sindical, ya abregado en el propio sindicato, es un gran trabajador y es un hombre que con esa juventud y esa sonrisa marca también una línea no solamente de inteligencia, sino de la voluntad de continuar en el campo. Él representa la juventud y representa ciertamente eso que vamos consiguiendo poco a poco, la incorporación de jóvenes al medio rural y especialmente a las actividades agrícolas y ganaderas que ya pusieron en marcha sus abuelos y sus padres. Hemos elegido un producto y ciertamente es un producto de calidad y la apicultora que ha representado hoy al conjunto del sector en la comunidad nos ha recordado una cosa y es verdad que la calidad se protege también con normas y con normas que en el caso concreto de la miel aseguren al consumidor el origen de esas mieles para que no se mezclen churras y merinas o en este caso mieles autóctonas, mieles procedentes de nuestros ecosistemas naturales, de nuestros brezos, de nuestras encinas, de nuestras jaras, con esas mieles de importación de baja calidad pero que están hundiendo los precios locales y por lo tanto ahí se ha representado también no solo la bravura, en este caso, de una apicultora, sino también el padecer y las posibilidades de un sector. Y finalmente el premio Miguel de Libes ha venido a reconocer a otra de las sagas familiares de la industria agroalimentaria de Castilla y León. Hay muchas cosas que vinculan el nombre de Miguel de Libes con Tomás Pascual. Tú, Tomás, has hecho referencia a alguna de ellas. Hay otra que yo también he recordado estos días al imaginar o al preparar un poco esta intervención. Tanto don Miguel de Libes, por unos motivos, como don Tomás Pascual, tu padre, sin el cual sería muy difícil entender tu proyección y tu actual condición de un gran líder empresarial, son medalla de oro de Castilla y León. Esta comunidad supo reconocer los valores de los mejores, de los suyos, con el máximo honor y con su máximo reconocimiento. De Tomás Pascual Gómez Cuétara yo puedo y debo contar muchas cosas, aunque lo has contado tú magníficamente en una intervención en la que has demostrado que sigues las enseñanzas de tu padre. Has vendido magníficamente la empresa, lo que sois, lo que estáis haciendo, cuántos sois y lo que repercutís en lo que hoy se ha reconocido aquí, que es el desarrollo rural. Yo quisiera decir respecto del premiado dos cosas. En primer lugar, como os apunto, la figura de Tomás Pascual Gómez Cuétara no se entendería sin que hoy recordáramos y volviéramos a recordar con agradecimiento a Tomás Pascual Sanz, a su padre. Aquel fue un empresario de leyenda. Yo, uno de los privilegios que tengo, que me llevaré en el coleto a mi casa después de tantos años es haber conocido algunas personas, algunas personalidades que verdaderamente te marcan. Y aquí era un hombre, y Tomás Pascual era un hombre de leyenda. Me vais a permitir un pequeño paréntesis. Estoy como los abuelos Cebolleta, ya recreando experiencias y cosas que hemos conocido, pero está seguro que también la hemos compartido algunos de vosotros. Me voy a referir también a otra personalidad que conocí y que desgraciadamente falleció. Era José Luis Ruiz Solaguren. José Luis Ruiz Solaguren era dueño, entre otras cosas, de una bodega en rueda de Mocen, de la bodega Mocen. José Luis Ruiz Solaguren era también un hombre de leyenda, era el creador de esos establecimientos de hostelería y de restauración en Madrid que se conocen además por su nombre propio, José Luis. Era un hombre pues muy parecido en muchas cosas a tu padre. Era apabullante, era extrovertido, era simpaticísimo, era un gran vendedor porque tu padre por encima de todo fue un hombre con ingenio, un hombre con intuición, un hombre muy inteligente, pero está calificado como uno de los mejores vendedores que ha tenido España. Pues bien, cuando visitábamos a José Luis en rueda, él te enseñaba la bodega, tenía ahí unas placas estupendas y tenía unas instalaciones maravillosas y te enseñaba un local grande que tenía muy bien acomodado, iluminado, donde había muchos cuadros, muchas obras de arte. Él explicaba que en los años 50, 60, en Madrid, las familias que organizaban las bodas, los convites, eran momentos muy duros económicos, pues le pagaban con obras de arte y las tenía todas allí colocadas, todas allí colgadas. Pero en el centro de aquella demostración de obras de arte había en una vitrina de cristal y especialmente iluminado con unos focos una caja de limpiabotas, una caja perfectamente conservada de limpiabotas. Y cuando yo le preguntaba, cuando le preguntábamos por primera vez, porque luego era un ritual ir a ver esa caja de limpiabotas, qué significaba aquello, él decía escuetamente, ahí empezó todo. Él había empezado en Bilbao de limpiabotas y estaba extraordinariamente orgulloso. Era un hombre modesto, como lo sois vosotros, como lo ha reconocido tú, modestos, humildes, muy consciente y muy orgulloso de sus orígenes. Pues bien, en el caso concreto de Tomás Pascual, ahí empezó todo en una bicicleta. ¿Cuántas veces le he escuchado yo contar a tu padre cómo cuando ya tenía una cierta edad para deambular por los alrededores de Adanda de Duero con una bicicleta iba a atender a los primeros clientes y les llevaba las mercancías y les traía las mercancías y por eso, por eso, ahí empezó todo. Un hombre de leyenda, un hombre que creó, un hombre apabollante y que además hizo muy bien las cosas porque ya yendo al homenajeado, al premiado, lo primero que destaca de él es su preparación. Es un hombre muy bien preparado teóricamente, ha estudiado mucho, pero muy bien preparado y orientado por su padre prácticamente porque él es un hombre que se ha hecho desde la base misma de la empresa porque ha recorrido desde el almacén todos los departamentos de la empresa. Es una persona con estudios que tiene exactamente lo que se ha ganado y que en el momento de la triste e inesperada desaparición de su padre se hizo cargo en una sucesión ejemplar de la empresa porque ya era un hombre de empresa. Tu padre lo había dirigido. Él, además, a lo largo de estos años ha demostrado que ha heredado lo mejor que su padre tenía. Hemos hablado de la modestia, hemos hablado de la humildad de tu padre que era un hombre extrovertido pero que era un hombre igual con todos. Creo que ha recordado que en Castilla hay un viejo proverbio que dice que nadie es más que nadie y desde luego eso Tomás Pascual siendo lo que era lo predicó con el ejemplo y tú exactamente lo mismo. Eres un hombre trabajador, eres un hombre concienzudo pero sí que tienes una diferencia con tu padre. Como he recordado tu padre era una persona arrolladora, tu padre era una persona simpatiquísima, divertidísima. Donde estaba Tomás Pascual era el centro de atención. Tú seguramente has heredado algunas de las cualidades de señora Pilar que hoy desgraciadamente no nos acuden aquí y eres un hombre más reflexivo, un hombre más prudente, un hombre más más serio en ese sentido pero que eso le da solvencia y le da importancia a lo que tienes. Y al final lo que has hecho es dar continuidad y qué bien está concedido este premio al desarrollo rural a una obra que tu padre quiso instalar donde la instaló en el medio rural de Castilla y León, en Aranda de Duero y también como no en la proximidad de esos manantiales en la provincia de Segovia. ¿Para qué? Pues para dar fruto, para dar sustento, para dar empleo esos miles de colaboradores y empleados. Se pueden decir muchas cosas de calidad pascual, del grupo de calidad pascual pero mirad hay un último dato que yo repasando estos días pues los últimos reconocimientos pone de relieve de qué tipo de calidad estamos hablando. Calidad pascual es una de las primeras empresas de España y es la primera empresa de Castilla y León consideradas como las mejores para trabajar por la calidad del trabajo que allí se da. Eso está formulado y tabulado con arreglo a unos baremos y a unas exigencias y también a unas encuestas que determinan que hoy calidad pascual es la empresa preferida para trabajar en Castilla y León. Y por lo demás aquí se ha dicho a lo largo de las crisis lácteas ya son muchas porque son algunas de las incoherencias de las políticas europeas tú has dado la cara tú has respondido tú has sido un paisano tú has recogido en muchos momentos más leche de la que necesitabas tú has variado las sendas de recogida de tus transportes y tus camiones para dar respuesta a lo que más os interesa porque mirad hay algo en común de Tomás Pascual con el resto de los premiados esta noche aquí la calidad al final cuando hay calidad humana hay calidad empresarial hay calidad de las personas que no resistís a que el campo de Castilla y León carezca de futuro por todo ello agricultoras agricultores querido Tomás gracias y gracias al norte de Castilla sois no solamente un ejemplo sino un orgullo para todos nosotros muchas gracias queridos amigos